A cinco años de la apertura de la Galería M.I.L. Arte Contemporáneo, su director Manuel Loaiza destacó la importancia de estos espacios toda vez que es a través del arte, como se contribuye a que haya un mejor entendimiento en la sociedad. Surge a mí la raíz de una necesidad muy interna de tratar de contribuir en el debate estético, en el debate ideas, en el debate que estamos inmersos y con la firme convicción de que es a través del arte, es a través de las manifestaciones artísticas como podemos nosotros contribuir a que haya un desarrollo más armonioso dentro de la sociedad. Ubicada al sur de la ciudad, la Galería busca consolidarse en el arte contemporáneo y moderno. Le apostamos en poco tiempo a desarrollar a un grupo de artistas y un impacto dentro de este contexto. Le apostamos a participar dentro del mercado de arte. Por su parte, el curador de la Galería M.I.L. Arte Contemporáneo, Carlos Villanueva Avilés, comentó sobre su labor y los criterios en la curaduría. Trabajamos por proyectos, se busca de alguna manera responder a preguntas específicas, establecer un diálogo con lo que es el arte contemporáneo, con las diferentes vertientes actuales y sobre todo también buscar la combinación de artistas consagrados con artistas emergentes. Entonces nos gusta tener como una diversidad de voces que de alguna manera se complementen y pueden establecer una cierta polémica. Finalmente, Manuel Oaiza y Carlos Villanueva confirmaron que Galería M.I.L. por primera ocasión participará en una feria internacional de arte. El próximo día 20 nosotros participamos en Zona Macofoto. Por primera vez participamos en ferias de arte y pues de aquí en adelante vamos a estar presentes en las ferias de arte. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.